Fui el amor, en la vida de ayer Pero una despedida, decepcionó todo No puede ser, ahora Voy por aquel lugar donde te conocí Me recuerda tu sonrisa Cuando digo que te amo Tú me dices que no Digo que no voy a llorar Pero cuando tomo una cerveza Pongo a llorar por ti Aquí estoy, José Inga Tu pechito latino Esta despedida me duele en el alma Yo nunca esperaba estas decepciones Esta despedida me duele en el alma Yo nunca esperaba estas decepciones Estas decisiones Hoy me vuelve loco Dime cómo hago para resignarme Lo peor de todo fue tu cobardía Después de mentirme Te crees la santa ¿Por qué me metiste? ¿Por qué me engañaste? Ahora me dices que yo soy celoso Solo por cuidarte Solo por cuidarte Que no pase nada Ahora me dices que yo soy celoso Solo por cuidarte Que no pase nada No es por joderte No era por locura Hoy sí me arrepiento Por quererte tanto Pero ya ni modo Ya lo has hecho todo Ahí te dejo libre Haz lo que tú quieras Ay corazón malo Ay corazón malo Y mi mejor historia Tú serías la chica de mis sueños Que te cuidaría con todo mi corazón Pero no Ya fuiste Y nunca más pasará Sí o no Corazoncito despreciado Y cómo suena Legendario Estudio Internacional José Pilonga Y J.I. Producciones Vamos por más Como dice maestro Yo solo quería Una mujer buena De un amor sincero Pa' vivir tranquilo Yo solo quería Una mujer buena De un amor sincero Pa' vivir tranquilo Pero así es la vida Así es el destino Uno enamorado Se hace lo que sea Muchas veces quise Terminar con todo Renunciar a todo Pero no he jodido Que no demuestra Que no demuestra lo que siente Pierda lo que tiene Hoy voy por la vida Buscando otro rumbo Prefiero estar solo Solo por momento Hoy voy por la vida Buscando otro rumbo Prefiero estar solo Solo por momento Hoy llevo la vida De un triste payaso Que llora por dentro Y que ríe por fuera Maldito cariño Espero que un día Que no te arrepientas Cuando más te pague Ya no me amenazas Ya no me amenazas Con dejarme Ahora sí Puedes irte Cuando quieras Ya me cansé De rogarte Un día Ando muy distante Te voy a decir Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que pensabas Dejarte de verme Vas a dejar llamarme Que equivocada está Y esto va Para mis amigos Turrún Arunito Carlos de Nesaca Y Fray Nievas En Esprimbal Nueva York Como lo vacinas o fielas En Esprimbal Nueva York 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 En Esprimbal Nueva York